Hola a todos, ¿qué pequeño mantenimiento se puede hacer al horno a microondas para que nos dure mucho? Sencillamente, el mejor mantenimiento que podemos hacerle a un horno a microondas para que nos dure mucho es mantener el interior limpio. En este caso vemos restos de comida por diferentes sitios. Pues nada, el problema que tienen los hornos a microondas es que los restos de comida que se quedan en el interior se carbonizan, lo que genera que con las microondas se generen chispas. Principalmente esas chispas donde se concentran es en la parte de la bocacha o del túnel de salida del magnetrón, que sería aquí. Por el otro lado tendríamos el magnetrón, tal como vemos que está situado aquí. Pues lo dicho, si mantenemos el horno muy limpio, principalmente que donde tengamos el sidelite, o en este caso no es un sidelite, es una placa de plástico, que los restos de comida que nos puedan caer no se carbonicen, por lo tanto si los vamos limpiando periódicamente, esos restos de comida no cristalizarán, no se carbonizarán, por lo tanto no generarán derivaciones, no generarán chispas. No provocarán que el sidelite se queme prematuramente y a la larga se nos queme el magnetrón. Sería la principal tarea de mantenimiento que podemos realizar. Mantener el horno limpio, es básico. Otra tarea que se puede realizar es sacar la estalla del plato giratorio y aplicar una gota de aceite, más o menos una vez al año, en el eje del motor del plato giratorio, para que el mismo gire sin dificultad y no tenga problemas a la hora de atrastar el plato. Otro mantenimiento que yo realizo también a veces es echarle una gota en las ruedas de la estrella del plato giratorio, para que las mismas no se agarroten y pueda girar con bastante facilidad. Y ya por último, en la parte de alta tensión, otro mantenimiento que se puede realizar es el ventilador, aplicarle también una gota de pegamento, perdón, una gota de aceite, si le aplicamos pegamento la llevamos clara, pues nada, aplicarle una gota de aceite en su eje, para que de esta manera gire sin dificultad. Si tuviera pelusas acumuladas o polvo y demás, limpiarle el mismo para que no acumule. Comprobar que en la parte de alta tensión no tengamos polvo acumulado, ni pelusas ni porquería, también puede ser interesante. Y en la parte posterior, que todas las rejillas de entrada estén perfectamente limpias. En este caso habría que limpiarle un poco más, ya que lleva un tiempo en uso este horno y las mismas están sucias. Con esto lo que conseguiremos es que no se peguen las pelusas que pueda haber en el ambiente, circule el aire adecuadamente y todo el aire que absorba el ventilador para lanzarlo contra el magnetron, el mismo esté perfectamente limpio. Ya digo, las pelusas acumuladas pueden llegar a realizar una especie de tapón y cortarnos el flujo de aire que puede pasar hasta el interior del horno. Pues nada, básicamente serían las dos o tres tareas principales que se pueden realizar, ya que el resto es material eléctrico o electrónico. El material electrónico, poco mantenimiento se le puede hacer al mismo. Son elementos que, si los mantenemos, los comprobamos, ahora funcionan y dentro de media hora pueden haber dejado de funcionar, pueden haberse averiado. Bueno, pues nada, espero que os sirva de utilidad y más o menos una vez al año pues os decidáis a pegarle un pequeño repasillo al horno siempre que sea posible. Sobre todo el tema de la limpieza interior, eso sí que es posible, es básico que mantengáis el horno limpio. Un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!